ok mi gente bienvenidos de nuevo al canal la película recomendada de esta semana es home sweet home hogar dulce hogar del año 2020 aburrida de su estilo de vida social victoria tremont anhela encontrar a esa persona especial naturalmente cuando un apuesto extraño entra en la cafetería donde trabaja ella enciende el encanto pero cuando él no responde sus coqueteos como suelen hacer los hombres ella se queda perpleja ella descubre que él dirige un ministerio que construye viviendas asequibles y ve que si quiere llamar su atención todo lo que tiene que hacer es ser voluntaria entonces qué pasa si es un ministerio basado en la fe fingir ser una persona de la iglesia no es diferente a fingir que le gustan los deportes o los amigos de un chico verdad piensa victoria jason holman se ha mudado con la esperanza de alejarse de las mujeres que no se toman el compromiso en serio como coordinador de home base una organización sin fines de lucro dedicada a la construcción de viviendas básicas para aquellos que de otra manera no podrían pagarla ahora jason todo lo que necesita es una cura para su soledad pero cuando una hermosa rubia voluntaria le llama la atención decide mantener su relación profesional ok mi gente eso es todo suscribirse al canal comparte los vídeos denle un like comenten no se olviden de activar la campanita notificaciones para que cada vez que suba vídeos puedas verlos